El alza de los combustibles ya es recurrente, se está haciendo insostenible porque para el sector de transporte, tanto de carga como de pasajeros, mayor y menor, significa un aumento en sus costos de operación. Eso ha significado alza en las tarifas y en los pasajes de la locomoción colectiva menor y también mayor que va en desmedro de los bolsillos de los chilenos y no es culpa de los operadores del transporte de pasajeros, es culpa del alza de los combustibles, es culpa de la mantención de un impuesto específico demasiado alto y es culpa de un ministro de Hacienda que no ha querido modificar el sistema del CIPCO famoso que más que CIPCO es un fiasco porque no opera, no funciona y en la práctica semana a semana estamos teniendo alzas que no se pueden sostener por todos aquellos que operan en la locomoción colectiva, en el transporte público, pero fundamentalmente todo aquel que tiene un auto, y esr.